Que chulos ojos, los que se pasean conmigo Los que se pasean conmigo Por la Alameda, que chulos ojos De quien son, de quien serán Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Ellos me dan la muerte Si me ven con sentimiento, que chulos ojos De quien son, de quien serán Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Que ellos me dan la muerte Si me ven con sentimiento, que chulos ojos De quien son, de quien serán Sean de quien sea, yo me los voy a llevar